¿Cuál es la calidad de los vinos de Montevierjo? La escritura de los vinos de Montevierjo están ahí y vienen de cada uno que trabaja en la bodega y es muy importante conocer cómo se hace el vino acá porque la calidad es muy importante para nosotros. Hacemos mucho para hacer muy buenos vinos en alta gama como en cada gama que tenemos y es muy importante para nosotros que la gente se interese con su cabeza a conocer eso para vivir eso desde su cuerpo y su manera de vivirlo adentro pero hay que saber un poquito para después encontrar su mismo y saber si me gusta o no me gusta. Venir a comer acá en la bodega Montevierjo o en cualquier lugar de Clos de los Siete es importante porque la gente puede sentir lo que se pasa en su cuerpo en su manera de sentir los vinos, el lugar y es muy importante eso, muy importante. ¡Gracias! 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 Aperitivo Carpacho de zucchini, salsa holandesa, aceite de oliva, menta y cenizas vegetales Entrada Hummus de tomate con gazpacho de tomate y frutilla y tempura de albahaca Mini roll de braseado de ternera sobre sopa tibia de hojas verdes y su demi glacé Plato principal Sorrentinos de ricota con pistachos en salsa de hongos Ojo de bife, cremoso de papa y crujiente de romero Aperitivo Postre Pera infusionada con remolacha y court de limón Los esperamos en Montevideo Los esperamos en Montevideo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!